Un nuevo hurto se presentó en el sector de Buenos Aires, donde el botín de los delincuentes fue un automóvil. Este hecho se registró pasadas las 7 de la mañana del sábado cuando el conductor de este vehículo, Kia Picanto de color blanco, desciende para realizar algunas compras en una tienda del sector, cuando al volver al vehículo es interceptado por hombres en motocicleta, quienes lo intimidan para solicitarle las llaves del automotor. La víctima, según lo relatado por testigos del hecho, solicita dejar bajar a una menor que se encontraba dentro del carro. Luego de realizar la acción, estos sujetos proceden a lograr su cometido para huir del lugar con el vehículo. Según lo manifestado, fue llevado hacia la región del Catatumbo. Vecinos del lugar aseguran que estos mismos hombres habían merodeado el lugar el día anterior a la misma hora, generando sospecha y temor en la comunidad, puesto que se encuentran a pocos metros de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Los delincuentes siguen haciendo de las suyas como si nada.